Saludos Damos y Caballeras, soy Gordodaimon, un saludo en este nuevo vídeo, muchas gracias a todos por pasaros a verlo, os cuento un poquito lo que hay hoy, se trata de una cosa un poquito diferente de lo que he traído hasta ahora al canal, un poco ha sido mucho, pero si tiene más o menos creo una cierta consistencia en cuanto a género, en cuanto a tipo de juego, nos movemos en el juego de lucha uno contra uno y el beat'em up más o menos y esto es bien, de nuevo lo que os traigo, aunque como decía un poquito diferente, se trata de una muestra de un juego de la primera plataforma que yo tuve, con la que jugué y disfruté en su momento, el Amstrad CPC, micro ordenador de la época, bueno, de los primeros 90, junto con Amst, Spectrum quería decir, MSX y Commodore, estos micro ordenadores domésticos que trajeron por primera vez a nuestras casas, la posibilidad de disueltar de videojuegos, pues de una forma más o menos recurrente, podríamos jugar tanto como quisiéramos, si conseguíamos superar el largo y tedioso periodo de carga de las cintas, de las cassettes, que eran las que contenían los videojuegos, excepto que fueras el afortunado poseedor de una MSX y si pudieras jugar a cartucho, o de un ordenador algo más potente de los que ya funcionasen con disco en la época, así eran más rápidos que la carga de cinta. Pero bueno, me estoy extendiendo, y bueno, lo que quería decir es que lo que os traigo hoy es una partida a un juego de aquella época, del Amstrad CPC, que salió para otras plataformas también, que es el Target Renegade. Dejad que os cuente un poco sobre él, básicamente, que es, de hecho, la secuela de un juego anterior, que seguramente os habrá sonará de haber oído nombrar, que es el Renegade, un juego del año 1986 lanzado por Tecnos, de hecho, por así llamarlo, la escuela técnica y espiritual del propio Double Dragon, que vino después. De hecho, el juego original no se llamaba Renegade, sino que su título era algo así como, Neketsu Koha Kunio-kun, que traducido es algo así como, el chaval Kunio-kun con mucha mala leche y ganas de repartir sus manos. Es un juego ambientado más o menos, en este rollo de los institutos japoneses, de pantillas, de jóvenes que se crean entre ellos y demás, por la estética que podéis ver aquí, del año, como os digo, 1986, que además está recreado de muchas maneras, sobre todo en el mundo del manga y japonés. Quiero decir, si veis una partida Renegade, veréis al original, bueno, al Kunio-kun este que digo, que luego, además, lanzó la propia, la propia empresa lanzó otros juegos con este mismo protagonista y demás, fue como una especie de mascota de la saga, por así decirlo, pues veréis esta estética que os comento, tan del estilo maca de jóvenes shonen que se pelean para ver quién es el más fuerte y cuál mola más. Entonces, la empresa Taito, en 1986, adaptó a las audiencias americanas y europeas, este juego, este Kunio-kun, llamándolos Renegade, y retocándolo un poquillo, para que pareciera que se trataba de una camorrista algo más adulto, que iba a pegarse con otros camorristas igualmente adultos, también. Como dato curioso, no había en este juego ningún tipo de reparo, sacudir a enemigos de todo género y condición, hombres, mujeres, todo el espectro entre medio e incluso, bueno, en el original no lo sé, pero en el que vemos aquí, incluso animales. No había los mismos problemas que pudo haber con Roxy Poison en Final Fights y demás. Entonces, ¿qué pasó? Lo siguiente fue que la compañía Ocean adquirió los derechos para la conversión a ordenadores domésticos de este Renegade, de esta primera parte, y se aseguró también la posibilidad de lanzar, también en versión exclusiva para ordenadores domésticos, las secuelas que quisiera de esta saga. En el caso que nos ocupa, esta secuela, Target Renegade, ya centrándonos en ella, fue tan exitoso como el primer juego, ¿no? Como este original. Con el añadido, además, de la posibilidad de poder jugar dos jugadores simultáneos, que esto era, bueno, el puntazo que hacía este juego sobresalir tanto por encima de los demás que pudiésemos tener disponibles en aquel momento, ¿no? Contarnos con el amigo, el vecino, el primo, el compañero de clase, y pasarnos la tarde intentando repartir manporros, de la misma manera que habíamos visto las recreativas que tanto nos gustaban y que no podíamos en ese momento, a no ser que nos dejáramos en ello la paga, ¿no? Había las versiones de Commodore 64 y la NES, la consola NES, que también obtuvo una versión un poquito diferente de esta para ordenadores domésticos, pues estas versiones no permitían el juego cooperativo, se quedaron un pelín más cojas al no permitir el juego simultáneo de los jugadores. Por lo demás, se trata de una secuela conseguida, Minion, a la del CPC, que es la que jugué yo. Y ya como último detalle, pues comentar también la existencia de un tercer juego de la saga, el Renegade 3, que este no triunfó tanto como los otros, porque ya la línea argumental se iba un poco de madre, trataba del protagonista del juego original viajando por el tiempo, pegándose con dinosaurios y piratas y otras criaturas de malvivir, para rescatar a su novia, que había sido, como siempre, bueno, en estas sagas, las novias siempre son las pobres que pagan el pato. Pues viajando por el tiempo no tengo claro realmente ahora por qué motivos o que no conozco para intentar rescatar a la muchacha. Pero bueno, el asunto viene a ser este. No triunfó tanto porque esta versión, Renegade 3, sí que eliminaba por completo todo lo que es el juego cooperativo. Es un juego de un solo jugador. No tuvo versión de recreativa. Era, ya os digo, un proyecto de Ocean como secuela para ordenadores domésticos, intentando seguir un poco en el tirón con el éxito de las dos primeras entregas. Y bueno, no cuenta con un elenco de fans tan grande como las otras dos versiones. Y bien, como más o menos un intento de resumen de lo que es la saga Renegade, pues creo que es bastante extenso. No quería hablar solo de Target Renegade, sino hablar del juego que le crece de inglés y yo en versión 8 bits. Pero bueno, voy a dejar la explicación aquí ya y voy a centrarme en lo que es la partida que tengo grabada, que ahora en el tracto seguido os incluiré aquí, que iré comentando la que avancemos y espero que os guste. Aquí podéis ver lo que es la pantalla del emulador de Amstrad CPC que yo utilizo. Utilizo el comando cat para que veáis todos los archivos que hay en el disco o la imagen emulada del disco. Y luego con un run, comillas, Target, el juego se carga. Obviamente es como si fuera emulando disco o de forma muy rápida. Lo vemos la misma carga que en el PC, perdón, con las rayitas de colores a los lados. Y aquí en el menú de opciones seleccionaré primero la opción 3 para definir las teclas que usaré. QA o P como era la configuración habitual en los juegos en aquella época. Y para el jugador 2 seleccionamos los cursores en caso de que queramos que sea un segundo jugador. Pero se tiene que unir al principio. Ahora tendría que ser tu player. No puede unirse a media partida. Vale, pulsamos uno. Y aquí empieza la primera fase, el parking. En principio esto es un parking con varias plantas. Veis, lo primero a comentar en este parking. Los fascinerosos vienen de dos tipos que son el motorista, que es el al que le estoy parciendo la cara. Y los otros que son como una especie de hippies, como con el pelo largo y a las oscuras. ¿Vale? Veis que el ataque que utilizo con mayor frecuencia es la patada en salto, como acabáis de ver ahí. La ventaja que tiene es que la patada en salto... ¡Uy, cuidado! La patada en salto sirve para atacar a varios enemigos al lado. Y normalmente los tumba. De un solo golpe los tira al sol. ¿Vale? Los demás ataques, como podéis ver, son el del arma, que se recoge pulsando disparos y situándose sobre ella. En cada fase hay un arma. En esta primera fase es el martillo, el mazo. ¿Veis? Y otro de los ataques es abajo. Que se puede utilizar es la patada giratoria hacia atrás para defenderse de los enemigos que nos vengan por la espalda. Es un ataque rápido, pero que normalmente no dejará al enemigo totalmente vendido. ¿Vale? Aquí, como veis, hay un ascensor. Esto de que los beat em ups tengan un ascensor ya data incluso de esta época. Eso es eso. Obligado. Y con ese ascensor vamos descendiendo a las plantas inferiores del... Bueno, de hecho no inferiores. Sí, inferiores. Pero quiero decir que no es un parking subterráneo, sino que es un parking en varios pisos y lo que hacemos es al nivel de la calle a medida que bajamos. ¿Vale? Podéis ver aquí que... ¿Qué otra cosa quería comentar? Es el de dar la patada giratoria hacia atrás. ¿Vale? Y luego tumbar al enemigo con el ataque del arma. Es bastante poderoso. ¿Vale? ¿Qué otra cosa podría comentar? Ese ataque. Eso quería comentarlo. Colocando sobre un enemigo caído y pulsando abajo y ataque, le daréis tortas hasta que lo dejéis a cabo del todo. ¿Vale? Lo que pasa es que ese es un ataque que solo funcionará si el enemigo se ha llevado varias tortas ya. Si aún están relativamente saludables, no funcionará. ¿Vale? Se levantarán, se os quitarán de encima y os tumbarán a vosotros. También veis que a los motoristas la única forma de desmontarlos es utilizando la patada en salto. Si intentáis... ¡Uma! Si intentáis pegar con ataques normales a la moto no servirá. Os tirarán al suelo y os darán un buen puñado de daño. Habéis visto que uno de los ataques que he utilizado es el del ataque a la entrepierna. Que se hace pulsando disparo y adelante contra un enemigo y a todo el tipo. Esto es otra cosa de la que quería hablar. Cuando utilizáis una serie de ataques sobre un enemigo que está así de pie. Un ataque que no tumbe. Es decir, que no sea la patada voladora. El puñetazo. La patada giratoria hacia atrás, por ejemplo. Los enemigos pueden quedarse momentáneamente atontados. Así, lo habéis visto. Se queda como quieto en el sitio. ¿Vale? No se mueve y nos persigue. Eso es que el personaje, el enemigo, se queda... Eso es. Se queda como aturdido. Cuando se queda aturdido, podéis utilizar cualquier otro ataque. Más puñetazos, más patadas giratorias o el arma. O bien, si no estáis armados, utilizar adelante y botón de ataque. Solo hay un botón de ataque en este juego, por cierto. Eso no lo había dicho. Es decir, configuráis, utilizáis diferentes ataques según el botón direccional que pulséis a la vez que atacáis. Eso, por ejemplo, se hace dirección opuesta a la que estáis mirando y ataque. Bueno, aquí habéis visto dos cosas. Primero, que me han dado vida extra a los 50.000 puntos. Segundo, que al acceder al teléfono de pago pasamos a la siguiente clase. Aquí, estamos ya en la calle, ¿vale? Y aquí en la calle veis una serie de muchachas que son las habitantes de este barrio, esta zona de mala muerte. Aquí veis la asomanta de tortas que me acabo de llevar ahí. Y, bueno, veréis que los enemigos tienden a rodear, como han hecho estas chicas aquí, para atacaros por los dos lados. Como máximo habrá tres enemigos en pantalla, como ya habéis venido viendo, ¿vale? Y ahí, ojo, vale. Aquí en esta fase lo que tenéis que saber es si en la fase anterior el enemigo especial era el motorista que era capaz de tumbaros solo con arrollaros con la moto. Aquí el enemigo especial es el gente, ¿no? El proxeneta, que se dedicará a aparecer, ¿vale? Y pegar un tiro, que como os alcance a vosotros, os quita una vida entera. O sea, ni puntos de vida ni nada. O sea, una cabecilla de esos que tenéis ahí abajo, ¿vale? Un tiro, una vida. ¿Qué tiene eso? Pues que lo podéis utilizar a vuestro favor. Como siempre que se asoma o os dispara en vuestra línea recta donde estéis vosotros, ¿veis? Si hay un enemigo que se interpone, básicamente alguna de las chicas, porque no hay más tipo de enemigo en esta fase, se llevará un tiro y la fundirá directamente, ¿vale? Suele pegar, no lo he contado, creo que son seis tiros. Después de seis tiros saldrá a pegaros sin arma, pero es muy manifla, como veis, es muy tristón. Lo podéis aturdir y pegarle unas cuantas tortas y dejarlo fin. Esto para sentencia, ¿vale? El arma de esta fase es una pequeña cadena, como habéis visto ahí. Podéis escoger la cadena y repartir cadenazos, lo mismo que con el martillo de la fase anterior. Pero después de esto, bueno, yo quería contar más cosas del juego en general, porque antes me ha pillado el cambio de fase a medias de estar contando algo sobre el botón direccional y los ataques y demás, y me he quedado. Voy a retomar lo que estaba diciendo. Podéis decidir el tipo de ataque que dais según la dirección que estéis pulsando cuando pulsáis el botón de ataque también. Si estáis estáticos sin pulsar a ninguna dirección, el ataque será un puñetazo. Podréis cambiar puñetazo derecha a izquierda, derecha a izquierda. Si pulsáis la dirección opuesta a la que estáis mirando, miraréis la patada giratoria hacia atrás para defenderos de los enemigos que vengan por detrás. Si pulsáis la dirección en la que estáis mirando contra un enemigo, daréis puñetazos. Pero si ese enemigo se queda aturdido en los golpes que le deis, entonces utilizaréis el ataque con rodillazo a la entrepierna, ¿vale? Si pulsáis arriba más ataque, haréis una patada de salto en el sitio. Y si pulsáis cualquier arriba más diagonal izquierda o diagonal derecha, vuestra patada de salto la haréis en la dirección en la cual estáis pulsando. Es decir, si miráis a la izquierda y pulsáis arriba e izquierda más ataque, eso, pasará eso, saltaréis en la dirección en la que estáis mirando. Si pulsáis la dirección opuesta, como si fuerais hacer una patada giratoria, lo que haréis es que saltaréis hacia atrás en el sitio para defenderos de un enemigo que se venga por detrás también. Aquí pasamos a la fase 3 ya, de nuevo después de llegar a la cabina de teléfono, y llegamos al parque. En el parque encontramos estos skinheads, que son bastante duros, aguantan una buena cantidad de tortas, y que tienen la particularidad igual que los motoristas de la fase 1 de que si os vienen por detrás os agarrarán. Veréis que esto pasará en unas cuantas ocasiones. Aquí como veis me dedico a darles el ataque a la entrepierna y finiquitarlos una vez están en el suelo, que se hace colocándose encima del enemigo que está tumbado o derrotado. Os ponéis encima de él, pulsáis abajo y ataque, y le daréis golpes con cada vez que pulséis el ataque hasta que quede caón. ¿Veis? Ahí me ha agarrado por detrás. Los skinheads estos tienen la particularidad de que según el ataque que les deis no quedarán aturdidos dentro. ¿Veis? Le da dos puñetazos y el tío sigue atacando. Suelen ser durillos, ¿eh? Estos de la gorra son menos duros, pero tienen la particularidad, los de la gorra, de que pueden usar la patada en salto, la patada voladora igual que haces vosotros. Y que pueden utilizar el arma que aparecerá en esta fase, que es una especie de garrote con pinche, porra, ¿no? Que es como el martillo de la primera fase y la cadena de la segunda, ¿vale? Los ataques, bueno ya os lo he explicado, aquí sale el tío con el arma, ¿veis? Son menos duros los de verde, los de la gorra son menos duros, aguantan menos ataques, pero son más versátiles. Estos otros, en cambio, los skinheads son más durillos, aguantan más, es más difícil aturdirlos, pero no pueden atacar en salto y no pueden usar el arma, ¿vale? Entonces, ojo aquí, por aquí me va a pasar una cosa, esa cosa divertida, se me materializa un tío de estos, un skinhead que sale de la nada. Y me pega un cabezazo que casi me deja ahí vendido. El tío ha salido ahí porque sí, ¿vale? La verdad, he jugado un montón de veces a este juego y eso no me había pasado. Pero bueno, ahí lo tenéis. ¿Qué más iba a decir? Vale, he comentado todos los tipos de ataque posibles que hay, es decir, según la dirección en la que posees cuando atacáis. Ese es el tipo de ataque que haréis. Y otra cosa que quería comentar es que este juego tiene una cosa para la otra, ¿veis? Esa es la otra cosa que quería comentar. De cada fase, los dos tipos de enemigos que hay en cada fase, siempre hay dos tipos de enemigos. Bueno, no, de hecho en otras fases hay más. Pero bueno, habrá como mínimo dos tipos de enemigos en cada fase. Y hay uno de los tipos que puede utilizar el arma, aquí son los de la gorra, y otro que no. Entonces, los tíos que pueden utilizar el arma, si la tenéis vosotros, siempre, si os desarman, irán corriendo a cogerlo. O sea, si os dejan vendidos, como me ha pasado ahí antes, os dejan tontos. Y si os cae el arma al suelo, os dejarán en paz. Para ir a recoger el arma, os podéis salvar la vida, como me ha pasado a mí antes. Me he recuperado de los ataques que me ha pegado. He dejado de estar aturdido yo. Y he podido revolverme contra él, ¿vale? Pues esto es una cosa que también es un seguro de vida. A diferencia de otros juegos, otros beat em up, utilizar armas aquí es bastante versátil. El arma es relativamente rápida de usar y quita bastante. Es recomendable hacerlo, ¿vale? ¿Qué más iba a contar? Ah... Otra cosa iba a contar, ya no me acuerdo qué era. Mmm... ¿Qué era? Vale, cuando me pasa esto, me suele dar bastante rabia. Eh... No era lo del arma, era lo de... Ah, sí, ya sé lo que... Ya me acuerdo lo que iba a decir. Veis que el personaje tiene abajo donde está vuestra barra de vida. Pone un P y ahora mismo quedan tres puntos de vida, ¿no? Pues donde están las letras 1P, aunque no se vea, ¿vale? Aunque no se vea debajo de esas letras, hay puntos de vida. Es decir, podríais tener la barra de vida vacía que solo se vea donde pone 1P. Y aún tendríais unos cuantos puntos de vida para aguantar. No os fiéis mucho cuando ya os los hayan vaciado. Pero aún aguantaríais una torta o dos. Esto no sé si se llegará a ver, pero en otras partidas que yo he jugado pues me he quedado... A cero como... Como diríamos... Como llamaríamos el pixel del honor y aún se puede. Se puede seguir. Aquí, fijaos lo que os decía. Cuando os comenté en... Anteriormente en la presentación del juego cuando hablaba de la... De los tres juegos de la saga. Comentaba que aquí... Se podía golpear a hombres, a mujeres por igual, incluso a animales. Pues me refería a esto, ¿no? En esta cuarta fase del juego... Eh... En ciertos puntos de juego los... A... A... Enemigos de esta fase que son aquí los... Estos dos... Los seguratas estos con sombrero y otros que saldrán ahora después también. A parte os asustarán a estos dos bulldogs que vendrán corriendo hacia vosotros para saltar... Y morderos. Eh... Como se os tira el perro encima os tumba directamente. El ataque os derriba enseguida. Lo que pasa es que, como habéis visto, con un golpe que les deis... Puede ser una patada voladora, una patada giratoria... Incluso... Incluso si les acertáis con un puñedazo... Los tumbaréis, ¿vale? Eh... Es lo que tiene. Otra particularidad de esta fase. Si veis estos otros seguratas... Toma ahí... Ese otro segurata que sale con la... Con la gorra de color naranja... Eh... Tiene la particularidad de que se agacha. Con vuestra patada en salto no le afectará, ¿vale? Aquí estoy intentando yo salir de que me rodean. Es que no hay otra cosa que comenzar en un momento. Eh... Podéis jugar... Eh... Con esa característica del enemigo a vuestro favor. Los seguratas del sombrero... No se agachan nunca cuando les saltais. ¿Veis? Pero los de la gorra sí. Entonces... Aunque saltéis... Hagáis patada en salto... Alejándoos de ellos... Se creen... Que... Que les vais a dar, ¿vale? Eh... Incluso aunque estéis haciendo la patada en salto... Alejándoos de ellos... Ellos se agacharán. Y eso os permitirá ganar distancia. Esto lo usaré varias veces, como veréis. ¿Vale? ¿Qué pasa? Le saltas por encima... Le haces la patada giratoria... Y luego le haces el ataque. Así entre piernas, ¿veis? Y así los finiquitáis. Cuando salen solos... Se puede hacer así. Pero cuando vengan con más gente... Intentad usar las patadas en salto. ¿Qué haréis? Para quitaros a los otros de encima... Para que ellos se agachen... Y... Y... Quitaros los de encima. ¿Vale? Ahora aquí veis... Otro perro... Cuidado con él... ¿Veis? Yo ahí he saltado en el sitio... Y este se creía que le iba a dar a él... Y eso le ha hecho agacharse... Y me ha permitido a mí ganar ventaja... Y me desecho de los dos. Ah... Habrá otros enemigos que se agacharán también... Para los que la patada en salto... Que son el ataque quizá más versatil de todo el juego... No servirá. ¿Vale? Entonces, fijaos ahí. Otra cosa que quería comentar. Los enemigos... Como máximo saldrán de tres en tres. Y siempre tenderán a rodearos. ¿Vale? Eh... Siempre se pondrán... Uno a vuestra izquierda... Cuando estéis tumbados... O si no, si estáis de pie... Os persiguen igual. ¿Veis el baile este que me llevo yo? ¿Veis cuando me rodean tres enemigos? El baile que me llevo... A la izquierda... A la derecha... Eso es intentando ganar... Ganar ventaja... Ganar... Ganar posición. ¿Veis? Ah... Intentad siempre... Cuando os rodeen... Iros a por el enemigo que se queda solo. Cuando hay dos... ¿Veis? Tenéis que ir a por el más vulnerable. Que en principio el más vulnerable es el que no se agacha. En este caso. Este. Y dejar al otro para cuando os quedéis solos con él. Cuando salgan los enemigos de tres en tres... Siempre habrán dos que se pondrán. Uno delante vuestro. Otro detrás. Ahora comentaré lo del arma esta. Y otro que se quedará aparte. Aquí por ejemplo tengo tres. No sé si lo voy a poder ver. Pero... Si no, en la fase siguiente se verá clarísimo. Bueno, se ve aquí. ¿Veis? Uno se queda a vuestra izquierda. El otro a la derecha. Y el otro se queda un poco como aparte. ¿Vale? Pues cuando os rodeen. Y no tengáis manera de pegarles. Porque os estén rodeando mucho. Iros siempre a por el que se queda solo. ¿Vale? Apartaos. Ganad distancia de los otros dos. Y id a por el que se queda solo. Esto lo veréis mucho más claro en la fase siguiente. Que ahora os lo contaré. Eh... ¿Qué más quería comentar? Mmm... El arma que sale aquí no es como las otras. No podéis pegar con ella. Si no que veis. Esta se arroja. Es un ladrillo. O... Intenta aparecer un ladrillo. No. En la versión de Arcade se ve más claramente. Es un ladrillo. Se arroja. ¿Vale? Y lo bueno que tiene es que ataca a varios enemigos. También la otra ventaja que tiene este arma es que si la cogen los enemigos. Fijaos. La harán por tirarla siempre. Pero cuando hace el gesto ya de tirarla. Os apartáis. O siempre la tirarán desde lejos. Ellos no os van a llegar. No... 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 Están bastante cerca para daros. Pero la tirarán. ¿Vale? Pues eso lo usáis a vosotros. Por favor. Y aquí la última fase del juego ya. ¿Vale? Aquí lo que completaremos es el primer loop del juego. Sin perder ninguna vida. Y esta es la última fase del loop. Que es la quinta. Aquí salen los camareros. ¿Vale? Que... Lo que tiene es que todos ellos se agachan. Todos. Se agachan y la patada voladora no sube. ¿Vale? La patada en salto no sirve. A menos que queráis usarla para ganarles la espalda. Y usarles la patada giratoria después. Eso puede estar bien. Pero cuando empiezan a salir aquí como de 2 en 2 y de 3 en 3. Y encima con el arma que es el taco de billar. Tenéis que hacer lo que os he dicho antes. ¿Vale? Tenéis que intentar. Cuando... ¿Veis? Ahora tengo estos dos y me saldrá otro más. Tenéis que ir. O sea, por el que se queda solo. ¿Veis? Hay dos que están más juntos y uno que se queda solo. O sea, por el que se queda solo. Ataques aislados. Ataques sueltos. Para ir restándoles vida e intentar a tu amigo. ¿Vale? ¿Veis? No. La pata bola. ¿Veis? Taca, taca, taca. Cabezazos. No va a funcionar. Aquí tengo uno al izquierdo a la derecha y al de abajo que tiene el taco de billar. Pues me voy a por el de abajo. Porque es el que está solo. Y le puedo dar ataques. ¿Veis? Para que suelte el arma y distraer a otro para que lo coja. Ir gastándole un poco. Eh... Minándole un poco la vida. ¿Veis? Si le quito el arma al que la lleva, los otros se van a ir a por ella. Y se apartan de mí. ¿Veis? Es decir, se distraen con el arma y yo así voy desgastando al que se queda solo de los tres. Eh... A puñetazos. Una cosa que yo he descubierto es que a puñetazos, o sea, a puerta de tortas a mí me parece que no os los podréis cargar. ¿Vale? Tendréis que cargarlos. O sea, el tío puede estar a cero de vida, pero si le vais soltando así puñetazos, ¿eh? Como hago yo ahora ahí, los dejaréis como mucho aturdidos de pie. Pero no os los cargaréis. Tenéis que dar algún ataque un poco más definitivo, como la patada giratoria, o acertarles con el rodillazo en las partes pudendas, o algo así. ¿Vale? ¿Veis? Les voy dando golpes aislados, pero nunca me los acabo de cargar. Eso es porque tengo que encajarles algún ataque un poco más determinante. Como un ataque con arma, o aquí dos patadas giratorias seguidas, ahí le he engañado. Pero bueno, veréis que me está costando, me está costando. Y si estos se os engorillan y no acabáis de tumbarlos, el tiempo, como el juego va por tiempo. ¿Veis? Con dos patadas seguidas, los finiquitas. Porque es que esos había llevado muchos tortas. Pero necesitáis tumbarlos, necesitáis ponerlos de espalda al suelo. Y un ataque que no los ponga de espalda al suelo, nunca los acabará de matar. Aunque estén a cero de vida. Entonces, ¿veis? Así sí. Ese ha sido encajarle el primer rodillazo y suena, ¿vale? Eh... Otra cosa que quería comentar ya desde la primera fase, pero como esto va bastante rápido. No me ha dado tiempo, es lo siguiente. ¿Veis? Que una particularidad que tiene este juego, que a mí me gusta bastante, por cierto. Es que los ataques no acabarán de aturdir al enemigo. Es decir... A ver, la patada giratoria hacia atrás aturdirá al enemigo. El ataque con arma los tumbará. Los rodillazos los dejarán bien finos. Pero vuestro puñetazo normal en ataque en el sitio, tiene la probabilidad de aturdir al enemigo o no aturdirlo. Veréis que a veces se quedarán como medio tontos, pero enseguida os tirarán ellos un puñetazo o se quedarán aturdidos. Y esto, quiero decir, le da versatilidad al juego. Aquí entramos al jefe final ya, en la sala de billar. Este es Mr. Big, ¿vale? Y mucho ojo con él. Mucho ojo con él. Aquí tenéis que entrar con el taco de billar en la mano. Si entráis sin arma, lo vais a pasar mal. Porque este tío os pega un par de tortas, os agarra cuando él os aturde, os agarra y os empieza a estrangular hasta que os quita toda la vida. Y si venís jugando a un solo jugador, os estrangulará hasta que os mate. Si venís a dos jugadores y el tío os está haciendo la vida imposible, el otro si le pega, podréis salvaros porque os soltará. ¿Vale? Aquí completamos el primer loop. Y cuando pasas al segundo loop, empiezas otra vez desde la primera fase, desde el parking loop, que tenéis que ir bajando con el ascensor. Pero los enemigos se vuelven más rápidos, tienen más vida y son más difíciles de aturdir. Además de que veréis que algunos evitan la patada voladora. Estos siempre se la comían, ¿no? Pues fijaos, ahora estos se hagan, ¿vale? Podéis ir completando los que queráis, yo lo voy a dejar aquí. Pero bueno, veis que es un juego que con un poco de práctica, sabiendo cómo salen los enemigos, que siempre se spawnen en el mismo sitio de la misma manera, os lo pasáis fácil. Esto no tiene misterio, ¿vale? Veis aquí lo mismo, empiezan a salir los enemigos más rápido, pegando mucho más rápido, os sueltan patadas voladoras rápido. Yo aquí hago pausa y ya cierro el juego, ¿vale? Aquí tenéis, pues, lo que es el primer loop de Target Renegade terminado. Aquí ya le hago reset al juego y lo tenemos aquí quitado. Bien, y esto es lo que ha dado de sí Target Renegade de Astral CPC. Una partida que se me ocurrió que quería traer, pues, porque todavía no había subido ningún video de esta plataforma. Que como al principio es la primera que tuve, la primera que pude disfrutar en propiedad, bueno, regalada, claro, por la familia. Y que disfrute un montón. Un montón. Y fue el inicio de tantas y tantas partidas. Luego pasaba a abrir consolas de 8 bits, de A16, PC más grandes, etc. Pero todo el inicio estaba ahí. Y quería traer al menos una muestra de un juego que en su momento, pues, me impactó. Traeré seguramente más también. Ya que había tenido, de hecho, si había tardado un poco más también era porque había tenido problemas en encontrar un programa que me permitiera grabar partidas en emulación de GPC. Pero bueno, ya está. Simplemente esto. Quería traerlo. Espero que os haya parecido interesante o curioso para aquellos que no os conocierais. Y para los que sí, pues, volver de nuevo a esos tiempos, a esos primeros años de los videojuegos en nuestras propias casas. Con nuestras televisiones o nuestros monitores de fósforo verde, que en mi caso es lo que tenía. Y ya está. Dejar el video aquí. Esperar vuestros comentarios, sugerencias, peticiones. Y bueno, un poco más que decir. Simplemente, pues, despedirme hasta la próxima. Y desear que vayáis pasando el mejor tiempo posible con vuestros juegos favoritos en compañía de vuestros amigos o en solitario, como prefierais. Muchas gracias a todos por la atención y nos vemos pronto. Aquí se despide Gordodaimon. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.